Cien años luchando, por la clase obrera, las comunidades y la soberanía energética. Somos la unión sindical obrera, la unión sindical obrera. Defendemos los derechos de hombres y mujeres, somos la unión sindical obrera. Caminamos con la gente en alto, con el corazón siempre trabajamos, con entrega y compromiso alzamos la voz. ¡Viva, viva, viva! ¡Fuerte! Somos la unión sindical obrera. Luchamos por la clase obrera, comunidades y soberanía energética. Somos la unión sindical obrera. ¡Viva, viva, viva!